Varias han sido las denuncias sobre los refrigerios en mal estado en diferentes partes del país y en San Gil también se han dado. En esta ocasión, las denuncias son puntuales, como la del colegio La Presentación, donde alumnas y la coordinadora de los servicios complementarios denuncian la llegada en mal estado de los refrigerios industrializados, los cuales se refieren a productos como yogur, leches saborizadas y pasteles, entre otros, donde además están llegando en menor cantidad y hasta el momento no son muy claras las respuestas de los encargados de la Gobernación de Santander al respecto. A principio de año recibíamos 1.785 refrigerios en la institución repartidos para las dos jornadas. Actualmente solamente se reciben 86 refrigerios que son entregados a grados sextos, detectando las personas de más bajo estrato para dárselo a ellas. Han llegado casos a la enfermería de desmayos, niños que no desayunan y llegan acá y pues como no tienen suficiente dinero para poder comprar, están en mal estado de salud. Pensamos porque son como los niños con los que más hemos tenido casos de desmayos o que lo buscan a uno y le dicen por favor présteme mil pesos que tengo hambre o tengo sed. Entonces como que es triste que el Estado solamente se dedique a formar conocimientos y no a formar en todos los aspectos. Los refrigerios sí los coordina la Gobernación de Santander. Resulta que el programa PAE son los refrigerios que estaban enviando a la institución industrializados. El año pasado el colegio contaba con 1.786 refrigerios y este año solo cuenta con 86 refrigerios para toda la comunidad. Desde enero. Desde enero. Porque hubo reducción en el presupuesto, fue lo que los que nos dijeron allá en la Gobernación porque se habló con el ingeniero Aníbal, que es el encargado directamente de la Gobernación para los refrigerios y me dijo que se habían recortado los recursos. ¿Qué le digo? Los afecta porque hay muchos niños de bajos recursos que vienen sin desayunar y necesitan el apoyo del gobierno para poder estudiar. Otra situación en la que se está presentando en el colegio Luis Camacho Rueda, pues allí aumentó el número de refrigerios, pero disminuyeron el número de los almuerzos del comedor escolar, afectando directamente a los niños y jóvenes de escasos recursos. Al parecer, todo se debe a la implementación del nuevo programa PAE 2016. Es de recordar que este comedor escolar funciona para los niños de escasos recursos desde cuando se conocía como el comedor de la concentración Kennedy. El programa PAE que inició la semana anterior en nuestra institución nos quitó los refrigerios, o sea, el complemento alimenticio y nos lo pasó a almuerzos, porque tenemos el restaurante para ser preparado en sitio. Nos asignó 249 cupos de almuerzos escolares que iniciaron la semana pasada. Teníamos en sí, yo creo que aumentó en relación con los que teníamos, teníamos 106 refrigerios y nos aumentaron a 149 almuerzos. Para priorizar los beneficiarios se tiene en cuenta primero la edad, los más chiquitos, los de primaria, los de nivel del CISBEN 1 y 2, los desplazados y luego los de la media técnica que tienen que asistir a la institución todo el día. Si alcanzan ya vendrá para los estudiantes de la básica secundaria. Estas dos instituciones hacen el llamado a las autoridades correspondientes, municipales y departamentales para que ayuden a que llegue el número necesario de refrigerios y almuerzos que están dirigidos a los niños que más lo necesitan. La idea es solicitarle por favor a los que están encargados, a los entes competentes de esto, que por favor satisfagan a la institución de los refrigerios, que es un muy buen servicio, que muchos gozamos de ese servicio, si deseamos que por favor nos colaboren con esto. Desde ya, desde aquí pedimos la colaboración de las entidades a quien corresponde, la Secretaría de Educación Municipal, para que nos ayuden a que estos refrigerios y estas ayudas económicas que da el gobierno para los niños de estrato 1 y 2 aumenten.